Cuba viva sin que nadie la someta No te metas, no te metas Mi tierra linda, mi cubanía Mi bandera se respeta No te metas, no te metas De La Habana pa' Santiago Defiende lo tuyo cubano No te metas, no te metas Que no te metas con mi tierra Que mi Cuba se respeta Se te metas, se te metas Soy el mambi que aún vive con el machete en la mano Se te metas, se te metas No, 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 no Que me importa si comenta No te metas, no te metas De donde vengo yo Estamos listos para la contienda No te metas, no te metas Aguanta ahí pero dime tú Pa' que tú inventas No te metas, no te metas Con mi pueblo guarachando Yo vine aquí pa' cantar No te metas, no te metas Toda Cuba está esperando Que yo la ponga a gozar No te metas, no te metas